El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila confirmó su decisión irreversible de bajarse de la contienda por la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México debido a la renuncia de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. El político zacatecano consideró que participar en el proceso interno en la Ciudad de México sería una ingenuidad. Asimismo, se dijo tranquilo y en paz con la certeza de que está tomando la decisión correcta, pues dijo que uno puede perder elecciones internas, ya que es normal en la democracia, pero no perder la dignidad. Monreal dijo tener mucha claridad política sobre cómo cambió la correlación de fuerzas en la toma de decisiones políticas en el país, ya que ahora la toma de decisiones la tiene Claudia Sheinbaum, y dijo que el hecho de que uno de sus funcionarios más cercanos haya renunciado antes del inicio del proceso es una lectura muy clara. Afirmó que cumplirá su compromiso de mantenerse en las filas de Morena y no asumir actitudes de ningún tipo que lesionen la unidad del partido, y descartó la posibilidad de que si gana las elecciones Sheinbaum lo incorpore a su gabinete o a su equipo.